El Renault Sport Torino Team vino a la barriga a hacer una prueba aerodinámica. Vos te preguntarás en qué consiste, cómo se trabaja. Bueno, en este informe de Carburando te vamos a mostrar, gracias a la palabra de Carlos Cauné, uno de los ingenieros del equipo, cómo se trabaja en una prueba de este estilo. Bueno, en una prueba aerodinámica que estamos haciendo hoy en Olavarría, lo que se trata de conseguir es un mapa del auto, donde podemos analizar en función de la altura, configuraciones de trompa, de ala, la variación de carga y de velocidad del vehículo. Lo que nosotros hacemos son dos tipos de pruebas. La primera consiste en estabilizar la velocidad a un valor constante para poder medir la carga aerodinámica generada sobre las ruedas y después hacemos una tirada de aceleración para medir el arrastre que el aire genera sobre el vehículo. Y de esta forma tratamos de encontrar el setup óptimo para los distintos circuitos. Dentro del reglamento del turismo carretera nosotros podemos trabajar en distintas configuraciones de trompa, en incidencia de ala y configuración de ala. Podemos hacer una ala más alta, más chica, con curva, con escalón. Y también podemos trabajar con la altura del auto y la incidencia. O sea, podemos subirlo atrás, bajarlo, levantar el auto completo. Todas esas libertades nos permite el reglamento del turismo carretera. ¿Uno siempre que toca trompa tiene que tocar ala indefectiblemente? ¿O no puede tocar trompa solamente y difiere el ala? ¿Cómo es ese trabajo? Generalmente nosotros tenemos un número que es lo que se llama balance. Ese número indica el porcentaje de carga delantera, cuántos kilos tenemos a la rueda adelante y cuántos kilos tenemos a la rueda atrás. Nosotros podemos tratar de, manteniendo ese balance, mejorar la carga delantera y trasera. Es decir, tocamos la trompa y tocamos el ala. O en función de alguna necesidad particular del piloto, por ejemplo, una ida de trompa, donde necesitamos mejorar el porcentaje delantero, podemos incrementar la carga delantera o disminuir la carga trasera. Todas esas opciones son las que estamos investigando en esta prueba. Nosotros instrumentamos el vehículo con sensores. Esos sensores nos permiten ver los movimientos del auto y las cargas que se le aplican a las ruedas. Y después hacemos un filtrado y hacemos tablas para poder trabajar a posteriori. En este momento estamos probando elementos aislados. No probamos la combinación de un elemento, qué efecto tiene sobre otro elemento. Mientras mayor es el tiempo de prueba, mayor la complejidad de los test que se pueden realizar. Nos llevamos un balance muy positivo de lo que estuvimos investigando. Tenemos información para circuitos de baja, media y alta velocidad. Y nos sorprendimos un poco con los resultados que obtuvimos. Nos vamos bastante contentos de acá.